¡Ey! ¡Qué! Veis ahí, 9 puntos de ventaja frente al Charlton Athletic Y 14 Frente al Luton Town, que ahora mismo es el que marca El ascenso directo, ¿no? El límite del ascenso directo Así que, esos 14 puntos yo creo que de momento Son muy buenos Y nos van a permitir Ascender a segunda sin demasiados problemas Veremos qué ocurre, ¿no? Queda mucha la temporada todavía Pero pinta realmente bien eso Y para empezar tenemos al Mekadons ¿Cómo están los Mekadons clasificados? No lo sé, pero Van los suplentes, ¿eh? Eso es así, van los suplentes, yo no sé No sé cómo estarán los Mekadons Está por la parte baja Está por la parte baja de la tabla, pero bueno Eso tampoco quiere decir nada, ¿no? Van los suplentes y... vamos a ver Cómo van los suplentes Hay que confiar, ¿eh? Hay que confiar, no nos queda Otra que confiar South for City, Mekadons En casa, como locales, con los suplentes Y perdemos ¡Y perdemos! No voy a decir que no me lo esperaba Porque sí, me lo esperaba Sí Sí, me lo esperaba Me esperaba esto, pero vamos Perfectamente ¿Me ha subido la valoración de Van Ayer por perder? Diría que sí Vasco Granero que cae cuatro meses Lo que nos faltaba Un jugador de mía de la que yo voy intentando vender toda la temporada Va y se lesiona ahora cuatro meses Pues está muy bien Pero bueno, lo falta de la selección de Gales Creo que no tenemos jugadores galeses Así que de momento esto no me interesa mucho Ni Hungría, ni China, ni ninguna de estas Vale, mal partido contra el Mekadons El Charleston Athletic, que estaba a nueve, se pone a seis Y nos obliga ahora a ganar al All-Hallon Athletic Que en principio es un partido que deberíamos ganar Pero ya nos obliga Ya nos obliga porque ya reducir ahora de nueve a cuatro puntos de ventaja, por ejemplo Pues sería una mierda Básicamente ¿Quién es que el equipo mantendrá a racha? Pues No sé de qué racha me habla porque venimos de perder La última vez marcaste cuatro goles Vale, los chicos están preparados Hombre, si hablamos de racha en cuanto a los titulares Sí, estamos en racha El problema ha sido que los suplentes han aparecido Y no han ganado Lo típico de este año Es que es lo típico de este año Es que no hay más Es que ahí teníamos obligación de que participasen los suplentes Y no he jugado ese partido Porque voy a jugar el siguiente Vale, voy a jugar el siguiente que viene después del All-Hallon Que es contra el Lincoln City Al final era o perder contra el MCADOMS O perder contra el Lincoln City Sinceramente Y bueno, pues hemos perdido contra el MCADOMS ¿Qué le vamos a hacer? Partida contra el All-Hallon Vamos a por ello Con Matt Arnaid formando el 11 titular Por la lesión de López Y con una victoria por 0-2 Claro que sí Con un doblete de Connor White Expulsión de Hernández Expulsión de Hernández Que se va a su casa antes Y Connor White Que hace un doblete Que bueno, pues Lo deja bien, ¿no? 15 goles ya para Connor White En esta En esta liga Bien Bien, bien, bien Debemos estar cerca ya de cumplir Los partidos de Chris Walsh, ¿no? Debemos estar ya cerca, ¿no? Ha jugado antes En partido jugado Si no me equivoco Ha participado en dos Ahora vamos a jugar otro partido Serían cuatro Solo quedaría uno en principio Después del partido que voy a jugar ahora Contra el Lincoln En principio Diría que sí Igual ha jugado algún partido más, ¿eh? No lo sé Ah, mirad Pero si esto lo hemos cumplido ya Ficha un jugador de la cantera La misma temporada que ha sido ojeado Por la jugada en cinco partidos Juan Partido no ha iniciado Suplente Ya hemos cumplido este objetivo Y no me ha subido a la valoración de manager Pues, manda huevos Pues, manda huevos Manda Manda huevos Sí Manda huevos Este de La posición Bueno, jugador crucial De primer equipo Sin nada, posición delantero No sé si lo vamos a cumplir No sé si lo vamos a cumplir Ahora cuando entremos en el mercado de invierno No sé, veremos Veremos si podemos hacerlo de alguna forma Pero Es un objetivo realmente complicado Porque Tendría que fichar un delantero De mínimo 75 de media Que sí que se puede fichar Evidentemente Pero Es un jugador que tendría que fichar Para no utilizar Y para intentar venderlo La próxima temporada Eso para cumplir un objetivo Que realmente Me va a salvar ese objetivo de algo Porque acabamos de cumplir Este objetivo de la cantera Y han pasado a mí completamente El que me ha subido La valoración de manager Un punto dos No me merece la pena Quizá Hacer ese objetivo Del jugador crucial De delantero No lo sé Use bell Use bell Vamos a ver a este jugador Tengo espacio para subir a este jugador Creo que poco Tiene 56 de media No lo voy a subir No lo voy a subir con 56 de media No De hecho Si tengo que subir a alguien Va a ser a Hernán López Porque tiene ya el potencial definido Y además tiene ya 61 de media Este también tiene el potencial definido Y si te lo pones Y 62 de media Son los dos únicos jugadores A los que subiría Tiene el potencial definido Para bien Quiero decir Como mínimo Va a tener 80 Vale Otros jugadores que Todavía no tienen ese mínimo Situado en 80 81 82 Vale Partiendo contra el Lincoln City El Charlton ha ganado su partido antes también Así que sigue a 6 puntos Tenemos 13 de ventaja Al frente al Luton Town Antes 14 Así que tampoco hemos perdido Mucha ventaja Respecto al tercero Y vamos a enfrentarnos Al Lincoln Al Lincoln Al Lincoln City No sé si No sé si el Lincoln City No sé el Lincoln El Lincoln El Lincoln Vamos a ver Podemos ver el escudo ahí Sí, el Lincoln City Bueno, partido contra el Lincoln City Jugamos en crowdlane Voy a jugar con Pereira Porque Martín Pues está un poco cansado Vamos a poner a Pereira Que además está contento Pues está contento Mejor todavía Y Poco más Yo creo que no voy a hacer ningún cambio más Se va a seguir jugando en Chris Wallace A pesar de A pesar de haber cumplido ya el objetivo Puedo seguir jugando No hay ningún problema en ese En ese sentido Y Vamos para adelante Sí, vamos para adelante con todo esto Crowdlane Vamos a enfrentarnos al Lincoln City Y a sumar 3 puntos más Que nos permite seguir a 6 Y a 13 O más Aquí estamos Creo que es crowdlane Bueno, el estadio Lincoln Entre muchísimas comillas Vamos a enfrentarnos al Lincoln En esta jornada Casi 30 De esta liga Ojo Que ha entrado ese tiro Ojo Que ha entrado ese tiro Reis Ferreira Bueno, el tiro lejano de De Pereira Que bueno, lo he tirado por tirar un poco A ver qué pasaba El rechace ha sido malo Y después ha tirado ahí Reis Ferreira Y No sé si lo van a dar en propia Sí No lo impropia del portero Ojo El defensa que se ha ido Que deja el espacio Para Chris Wals Chris Wals Chris Wals Que no va a fallar Qué definición de Chris Wals Que marca el 0-2 Pues ojo a la contra Edwards con Pereira Y el Pereira que la empuja Ojo Maresca Con sus 2 metros Que contrae Maresca Que lo va a poner para la venga Que lo va a empujar 0-4 En esta última jugada De la primera parte Menuda Carrera se ha pegado Maresca Que tiene que estar muerto Tiene que estar muerto, tío Con esos 2 metros Que estaba allá Que no podía más 0-4 La verdad es que un partido Bastante cómodo Que estamos teniendo Contra el Lincoln Un partido de 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 Pereira De Pereira Está dominando Pereira El partido completamente Chris Wals Está haciendo mucho daño Desde esa banda derecha Y gran partido de momento Vale Vale espacio para Pereira Pereira que se va a quedar solo Podría esperar a Edwards Pero creo que no es necesario Hacerlo porque este jugador Define Perfectamente Para Marcar el quinto Ojo La parada Al tiro de Rey Ferreira Pero a Edwards Está atento Y maresca otro más Pues acabó el partido 0-6 Ganamos al Al Lincoln Bueno Buen partido No buen partido Fácil, muy sencillo Primera parte más animada Que la segunda En la segunda hemos bajado Un poco el nivel También los jugadores Estaban bastante cansados Y Bueno pues sin más El Lincoln con 58 de posesión Y nosotros Marcamos 6 goles Es lo habitual Es lo habitual Tal vez de este tipo De estadísticas No en estos partidos Que jugamos Vamos a La rueda de prensa Post partido Bueno a la entrevista Post partido Y a ver Pues Pereira ha jugado fenomenal Sin duda Si, si, si Algún consejo Para los rivales Bueno Que no están a otro nivel ¿Qué quieres que te diga? Está muy por debajo Había vuelto a ganar ¿Crees que Lincoln Lo ha jugado bien? No La verdad es que no Siempre cuando juega Un equipo bien Cuando nos planta Un poco más de cara Si que lo comento Pero el Lincoln No ha sido así Vale Cosas Cosas Iba a ver las estadísticas Antes de Si Vamos a ver las estadísticas Antes de entrar al mercado de invierno Por si algún jugador Saliese en este mercado Poder recoger yo Esas estadísticas ¿Vale? Y bueno Ya os aprovecho Aprovecho y os la enseño Os enseño a vosotros también ¿Vale? Para que podáis ir viendo Estos jugadores El jugador random este El portero este Tiene ya 50 de media Ojito Ojito que Suen muy rápido Los jugadores random Porque tienen potencial 99 Todos Todos los jugadores creados Tienen potencial máximo Y con máximo No digo potencial Para este campeón 99 de media Pueden llegar a 99 de media Bueno Vamos a ir viendo Todos estos jugadores ¿Vale? Y bueno Pues ahí veis Podemos ir viendo Las estadísticas un poco ¿No? Hernández Jugador importante Dos goles y ocho asistencias Ya eh Ocho asistencias Lleva ya Hernández ¿No? Que también fue uno De los máximos asistentes La pasada temporada Que también llegó a 10 goles Si no me equivoco O algo así Bueno Edwards que ha marcado Su primer gol antes No sabía que no había marcado Hasta la fecha La verdad Ni idea Primera noticia De que no había marcado gol Bueno Aquí podéis ver White lleva ya 16 goles Esta temporada Creo que es el máximo goleador Si Diría que es el máximo goleador Bueno Por aquí podemos ver Jugadores random Matías Fernández lleva 10 goles 7 para Martín 8 para Pereira Aunque Pereira Cierto es que Muchos goles Los hemos marcado jugando Martín Aquí podéis ver Los que más llevan 16, 10, 8 7 Aparecen ya varios Martín Matadnaiz Álvarez Campos solo lleva 5 goles Poquitos Aunque es verdad Que ha estado tiempo lesionado Pero sigue siendo poco gole 5 Y nada Vemos las estadísticas Esta Primera parte de la temporada Por si algún jugador Sari ese Estraudy que está más contento Vale Pues que esté contento Estraudy Estraudy es bueno Aunque sería mejor Que Que nunca hubiese cobrado Lo que está cobrando Porque madre mía Madre mía Con Estraudy Vale Con esto Nos vamos al El mercado de invierno Nos vamos al día 1 de enero Donde tenemos Partido de la FA Cup Ronda 3 Contra el Barton Y un partido En el que van a ir Los titulares A mi la FA Cup Me da igual Pero es que Bueno pues El calendario Ha venido así Y lo más lógico Era que aquí jugase Los titulares Y es lo que va a ocurrir Así que Sin más Llega los titulares Y contra el Barton Que no sé en qué Dirigción está Deberíamos ganar Para mí sería lo normal Ganar este partido Al Barton 4-0 Ganamos y goleamos Al Barton Álvarez Campos Y un doblete De Connor Wilde Para ganar 4-0 Y me torno a la siguiente ronda Yo no sé hasta dónde Vamos a llegar En la FA Cup Pero yo no me lo voy a tomar Muy de serio Yo voy a priorizar La Liga Porque no nos veo capaces De ganar la FA Cup Básicamente No podemos competir Contra equipos en primera No todavía Espero que en algún momento De la serie sí Pero ahora mismo no García Torres 9 días fuera Y Mario Orellana Que vuelve de la cesión ¿Cómo que vuelve de la cesión? ¿Y por qué vuelve de la cesión Este jugador ahora en invierno? Supongo que al cederlo Me equivoqué Bien Dejadme que compruebe una cosa Y es si este jugador Me interesa o no ¿Prometedor? ¿Eres prometedor? Eres prometedor Pero con 58 de media Todavía no sabemos Cuál es su potencial Lo voy a poner cedible otra vez Lo voy a poner cedible otra vez Porque además El lateral derecho suplente Que tenemos que Ramselar No tiene buen potencial Así que Orellana Bueno Lo vamos a poner cedible otra vez Y Y ya veremos Si nos puede aportar algo O no Orellana 18 años 58 de media Cedible Lo voy a poner cedible Lo ponemos cedible ahora Otra vez Y ya veremos Que ocurre con él Vamos a avanzar ¿Vale? Vamos a avanzar Tenemos al Luton Town A 15 puntos Se ha dejado 2 puntos El Luton Y eso es bueno para nosotros Y tenemos oferta de cesión Por jugador random Del Moricampi Por un jugador random De 36 y media A ver Vamos a negociarlo Yo prefiero vender A estos jugadores Pero es que Si no llegan ofertas de ventas Por lo menos los cedemos Tío Los sacamos de la plantilla Y son jugadores Que no vamos a tener Descontentos Porque los tenemos Fuera de la plantilla 61 de valoración De manager Hacía tiempo Que no veía La valoración De manager Por encima de 60 Se desagradece Se desagradece Y tal Bueno pues jugador random Este no sé si estará contento Descontento Ya no sé cómo estará Pero si los cedemos Creo que es un problema A menos Mejor venderlos Evidentemente Pero si no llegan ofertas De traspasos Pues ahora mismo Tenemos que tirar excesiones Ya llegarán Las ofertas de traspasos Pero Empezarán a llegar Ya dentro de poco Tío Deberían empezar ya a llegar Ya hace Jugadores random Ya hemos cedido bastantes Y ya es cuestión de tiempo Que empiezan a llegar De traspasos Y espero que No mucho tiempo López Se ha recuperado Lo que quiere decir Que López Vuelve al once Estaba pensando En una alternativa Metiendo a Matt Arnaid Y poniendo a López En banda derecha Y a Metida Fernández En la izquierda ¿Por qué? Porque Álvarez No tiene buen potencial De momento Lo vamos a dejar así ¿Vale? Pero Hay que Hay que pensarse eso Hay que pensarse Muy bien Esa Esa jugada Wals No lo voy a poner Ya en el banquillo Ya vamos a poner a Edwards ¿Vale? Que es mejor Ahora mismo Es mejor Edwards Y Wals Ya hemos cumplido El objetivo suyo Ahora queda cumplir El objetivo de Vega Que tenía que subir Cinco puntos de media Y jugar No sé No sé cuántos partidos Creo que eran cinco Tampoco le tiene que quedar Mucho ya Para que cumplamos Ese Ese objetivo Vamos a poner a Reis Ferreira Por ahí En el centro del campo Vamos a poner A Matt Arnaid Wals Lo ponemos aquí Y diría que lo tenemos Todo listo Bien Pues Tenemos un partido ahora Creo Lo tenemos una semana Hasta el siguiente partido Puede ser Puede ser No Que tengamos una semana Ah no Lo tenemos ya Es el próximo Y yo he puesto a López Porque no me he dado cuenta De que teníamos partido ahora mismo Pues Pues no pasa nada Quitamos a López Y ya para el próximo partido De hecho en cuanto terminemos este Lo voy a poner Lo voy a poner Porque ya para la siguiente Queda otra semana Y ahí sí llegará No sé si estará Recuperado al 100% Pero de forma física Sí debería estar al 100% O al menos son 85-90 Bueno Salford Por smoth 2-1 2-1 Ganamos con goles De Matías Fernández Y de Connor White Nuestro goleador Nuestro centrocampista total Nuestro líder El líder de nuestro equipo Tío Connor White Sin duda Por supuesto que López Sea el que tiene más media Aunque ahora López Tiene la misma media Que Matías Fernández Están ya los dos ahí Igualados Vale López al 11 Y todos contentos Pues bien Pues bien Todos contentos Tío Pues todos contentos Pues claro que sí Vamos a seguir Con nuestro maravilloso Salford Y con un entrenamiento Más Aquí quien está entrenando Ahora mismo Lee White Campos Galeano Wals Bien me parece un buen entreno White 75 de media Bien Bien White 75 de media Quiere decir que a White Ya lo voy a quitar de ahí Y es posible que le meta Doble entrenamiento A Chris Wals Para que Chris Wals Vaya Vaya impulsándose Vaya acercándose Primero a Edwards Que ya se está acercando bastante Y luego para Que quita Pedro Álvarez De en medio Porque Pedro Álvarez Sin buen potencial Es que no me interesa Cambio Mensaje de cambio Creo que no hay ninguna oferta Porque si no me habrían parado Efectivamente No hay ninguna oferta Porque si no Habrían parado Nos afectamos a Newport County Newport County lo he visto antes en descenso No sé si seguirá en descenso Pero vamos Que no debería ser un problema Ganar este partido El Charlton Por cierto Me ha parecido ver Que se ha puesto nueve Y aquí nos han colado ya Cuatro días después Un partido de semana Contra el Rotherham Que no es un problema No es un problema Hay tiempo entre El partido de Newport Y el siguiente Y después Otros cuatro días después Nos afectaremos al Sportsman En la FIK Un partido que me da igual Pero a ver Me da igual Pero si pueden jugar Los titulares que jueguen Y los titulares pueden jugar En principio Así que nada Vamos contra el Newport El Charlton se ha puesto a nueve Eso me gusta bastante Se ha vuelto a alejar Sigue a quince El Luton Town Y vamos a intentar Que si digamos Mantenemos las ventajas Como mínimo Newport, Salford Y doblete De Conor White ¿Quién si no? Pedro Álvarez Que se lesiona Junto cuando estábamos hablando De quitarlo Va y se lesiona Pues yo no me voy a quejar De la lesión De esto A ver Tampoco me voy a alegrar Pero No me quejo a lo más mínimo Dos días Es una lesión muy leve Poder random Lesión Voy a negociarlo Para que sea corta directamente Y así vamos negociando más rápido Creo que sí Creo que vamos a perder menos tiempo Haciendo esto Me meto desde aquí Corto plazo Creo que se tarda menos en esto Que en delegarlo No sé qué Venga para adelante Y ya está Cesión aceptada Y jugador random Otro más Que podría salir cedido Y ahora Vamos a quitar de aquí a White Vamos a poner a Chris Wals Chris Wals Nuestro extremo izquierdo Irlandés Que bueno Que tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Tiene A ver 56 de definición Pues no lo parece No lo parece Porque vaya goles Ha marcado En lo poco que ha jugado Vale Pues allá que vamos Allá que vamos Y el Charlton Que se ha puesto a 11 El Charlton Que se ha puesto a 11 Por mí perfecto Por mí vamos Perfectísimo Tenemos informe Tenemos informe Tenemos informe Tenemos informe Pues todos estos Para adentro Este para afuera Y no sé si era El último informe Pero bueno Si era el último Si era el último Pues he despachado Todo el jugador Que he quedado Y si no era el último Pues llegará otro más Pero vamos Que tenemos ya Al filial lleno Así que si no llega Ninguno más Estamos bien Con lo que tenemos Ahora mismo Tenemos al Rotherham Ya Pensaba que iba a estar Más descansado Todavía no tienen Mucha resistencia Estos jugadores Igualmente van a jugar Van a jugar Sobre todo ahora En la IF En el FA Cup Si hay que sacar A los suplentes Lo saco Pero este lo van a jugar Los titulares Y este lo van a ganar Los titulares Por la mínima Con un gol de Mancilla En el 79 Un gol de nuestra Defensa central Uff 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 Victoria por la mínima En los últimos minutos Pero Victoria Que suba 3 puntos Igual que el 6 a 0 de antes O el 0 a 6 de antes Así que bien Realmente bien Bien, bien, bien Pues esto nos deja En una situación Realmente cómoda Yo creo Yo creo que sí Random cedido Otro mes Estraudi preocupado Por la falta de partidos Ofrecer de Perú Oye pues mira Tenemos jugadores peruanos Yo solo digo eso Tenemos jugadores peruanos Y hay mundial De momento Teniendo la oferta de Perú Voy a rechazar La de Gales Y la de China Porque tenemos jugadores peruanos Pero no tenemos Ningún jugador chino Ni galés Peruanos tampoco Es que tengamos mucho Creo que tenemos A Orellana Y no sé si tenemos Más jugadores peruanos Orellana Este que ha vuelto Decesión ahora Creo que es un jugador Peruano Tendría Tendría que echar un ojo Por aquí No sé si tengo más peruanos En plantilla Perú Aquí hay uno Orellana 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 Es el único peruano Que tengo Es el único peruano Que tengo Y es un jugador Que tiene 58 de media Y que Apenas ha jugado En el equipo Vamos a esperar Vamos a esperar No voy a rechazarla De Perú todavía No estoy diciendo Que vaya a rechazarla Pero Vamos a esperar Pateamos de un paro sumado A ver El equipo titular Está regular Si voy con los suplentes Si voy con los suplentes Voy a perder El equipo titular Está regular Pero después de este partido Hay una semana libre Entonces Vamos a ir con los titulares Que ganamos Bien Que perdemos Tampoco me va a importar mucho Y lo importante Para el siguiente partido Que sé que me importa de verdad Van a llegar bien los jugadores 3 a 1 Pues bien Bien Pasamos de ronda No me importa mucho Lleguemos por ahí al Arsenal Vemos por ahí al Chelsea Nos puede tocar cualquiera de ellos En la siguiente ronda O también nos puede Volver a tocar un equipo De segunda o tercera A ver Ojo Que igual tenemos toda la suerte Del mundo Nos van tocando equipos De segunda Tercera y cuarta división Hasta La final Y La final La juego La gano A un equipo de primera Sería tener muchísima suerte Pero puede pasar Puede pasar Es muy poco probable Pero puede pasar Ahora bien También puede ser Que si en la siguiente ronda Nos toquen el Liverpool Y ya está Y se acabó También puede pasar Puede pasar muchas cosas ¿No? Puede pasar Sin duda Muchísimas Muchísimas Cosas Estamos cerca de acabar el mercado ¿Verdad? Estamos muy cerca De acabar el mercado ¿Hemos jugado El último partido Dentro del mercado? ¿O queda alguno más? Hostia Rey Ferreira Está muy descontento No te enfades tanto Por favor No te enfades tanto Rey Ferreira Queda un partido Contra el Bradford Vale Vamos a avanzar Este partido del Bradford Y ahí vamos a dejar El episodio de hoy El episodio que ha sido positivo Porque hemos empezado A 9 del Charlton Vamos a acabar a 11 Hemos empezado A 13 Del Luton Town Ahora mismo estamos a 12 Con un partido menos Hemos estado todo este tiempo A 15 Y después En la Copa En la FK Pues hemos avanzado Un par de rondas Así que ha sido Un episodio realmente positivo Ha vuelto de lesión López Es que ha sido Un episodio positivo En todos los sentidos Lo único malo Es que se ha lesionado Vasco Granero Pero es que me da igual Vasco Granero Que es un reserva Que no tiene Ni 60 de media Que quiero vender Yo creo que hemos hecho Un mercado Un mercado no En el mercado No hemos hecho nada realmente Creo que hemos hecho Un episodio realmente positivo Y un episodio Que bueno pues Nos deja en una Gran situación Para el final de temporada Que se nos viene Un final de temporada Con una FK Que todavía no tenemos El partido Pero lo tendremos Por ahí cerca A ver Y contra que posibles rivales Porque estos eran 16 agos Los siguientes son octavos Tendríamos que pasar Octavos y cuartos A partido único Diría que ser en el final También a partido único Tenemos que pasar Tres partidos Tres eliminatorios más Tenemos que pasar A partido único Para llegar a la final ¿Qué equipos quedan? Liverpool Stoke Derby El Peterborough Por ejemplo Si nos toca Es un equipo Al que podemos eliminar En Derby County Podríamos plantarle cara No sé si eliminarlo Después ¿Qué más por aquí? Claro Tienen que jugar todavía El replay algunos Newcastle United City Watford Tottenham Complicado Complicado Si aquí pasa El Nottingham Forest Quizá tenemos alguna Posibilidad contra ellos Veo complicado Que podamos hacer algo En la FA Cup Veo complicado Que podamos hacer algo En la FA Cup Tendríamos que tener Muchísima, muchísima suerte Para poder llegar a hacer algo Porque tenemos que pasar Todavía tres eliminatorios A partido único Y eso No va a ser Fácil para nada En fin Veremos que pasa Veremos que pasa Veremos que pasa En siguientes episodios Y iremos también con la liga Una liga que Vamos encaminando Vamos encaminando El ascenso directo Está bastante hecho Y hay que encaminar la liga Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cax Adiós